Hola que tal amigos, los saludos a su amigo Chema y su grupo Talento de Pueblo Aquí nos encontramos haciendo unas tomas de nuestro próximo video de como tú no hay ninguna del compositor chiapaneco Uber Cleiber gracias a la empresa de la Costa Récord, a mi amigo Jaime Clemente por el gran apoyo a los paisanos que radican en todo México, en la Unión Americana decirles que gracias por el gran apoyo y a nuestro amigo Nivek Production que hoy está haciendo todo esto para que se vea chévere estamos aquí haciendo las tomitas, nos encontramos en Sinfonía del Mar aquí en Acapulco con el amigo Chema gracias por la oportunidad que nos está dando aquí a la empresa para producirle su video y pues estés al pendiente porque ya en estos días saldrá el estreno este video ahorita estamos aquí haciendo las tomitas y ya en cualquier otro terminamos y saludo ya al señor Jaime Clemente que es el patrocinador de todo esto de todo este proyecto que se está haciendo a la empresa de la Costa Récord, muchas gracias por también tomarnos en cuenta y pues aquí estamos gracias, gracias saludos